Prepárese para vivir un informe televisivo que lo va a inspirar. Este joven resultó ser desplazado por el ELN de nuestros campos, azotadísimos por la violencia. Y llegó a Bogotá a armarse de una escoba para barrer las calles, pero con una profunda esperanza. Dejé todo atrás y no me vine por motivos de vacaciones, ni de viajes, ni nada, sino que por motivos de desplazamiento y forzoso. Para él, esta labor más que barrer calles ha sido una oportunidad de superación, de creer que todos los días trabaja para convertirse en alguien mejor. Es una oportunidad también bonita porque pides mucha experiencia, acá aprendes muchas cosas buenas, por ejemplo, aprendes a valorar muchas cosas.